Con mucho cariño, para la raza de Michoña Acá traen los CDs a la venta, los que usen CDs a la venta por ahí, traen de este lado Las playeras también, el bandico por ahí, traen de este ladito Los que usen, yo voy a dar recuerdo de tu chaco por ahí Ahora pues, ahora pues, continuamos Saludos por ahí para todos nuevamente, gracias, gracias, continuamos Y vamos a ver el libro pronto, por ahí nos están pidiendo Y para todos ustedes, esta canción Y vamos a decirle, que vivimos ya una familia de 12, 12 hermanos Y el mayor de nosotros es José Guadalupe Esparza Broco, el gigante de América, que les van a saludar a todos ustedes Y entonces, en la familia somos 12 El bandico de nosotros tiene 16, y ese soy yo Hasta 16 años de carrera, ok Entonces, esta canción, bueno, nosotros iniciamos nuestra carrera Lupe nos la presentó, esta canción que nos han pidiendo hoy vosotros Nos la presentó, pero por ahí, Broco dijo no Echela por acá, compadre, está muy buena, dijo Noguero Entonces, como tienen nosotros, con mucho orgullo Ahí va esta canción de Bronco, dedicada para todos ustedes Se llama, Libros Libros a todos A ver, con los manos arriba, todo el mundo ¡Muchas! 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 La mañana crece, no piensas me olvidar No puedo por ti sembrarme No se me queda nada Solo tú, porque queremos ser Mi pensamiento a cantar Lleguemos tantos ¿Cómo quiere Jesús? Sonidos Por donde esperan E intrigan Libros tontos ¿Cómo crees que sos? Déjame ser creyente Viverte Se muere tiempo Se muere, no perderé Se muere, se muere Yo la quiero La quiero Perdónenme 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 No se paquen las cosas que llaman tu poder Ahora voy a avanzar, pues tú lo decidiste No comprendes nadie, al final te decírtelo El tiempo que llora de tu amor Tú me hiciste feliz, es mi destino mejor Tú me hiciste feliz, es mi destino mejor Por ahora, por ahora, te llené tu amor y sobre qué, sobre todo es...